Muy bien, seguimos construyendo esta habilidad comercial que se llama ganar, ganar o no hay trato. Repítalo conmigo allá en la casa, ganar, ganar o no hay trato. Ni que ganes tú ni que gane yo, ganemos los dos. Eso es espectacular para los negocios. Pero hay que comprender todo lo que está debajo de ese iceberg que no se ve. Entonces, primero, vamos a comparar las cuentas emocionales como con unas cuentas bancarias. ¿Cuáles son las dos operaciones básicas que se hacen en un banco? Depositar y retirar. Ahora, ¿qué pasa si tú depositas, 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 que es lo que nos gustaría y nunca retiro? La cuenta va creciendo. Ahora, si está retire y retire y retire y nunca deposita, aquí como los compañeros del STAP, que nunca le echan plata, eso es decir, y retire y retire y retire y no echa, pues la cuenta se va acabando. ¿Tú sabías que lo mismo sucede? Voy a colocar un ejemplo con tu pareja. Un día le pides perdón porque llegaste tarde cuando tenías que llegar temprano. Él o ella te perdona, pero acabas de hacer un retiro. Después por allá cometiste otro errorcito y entonces tú dices, ay mi amor, perdóname. Ella te perdona o él te perdona, pero acabas de hacer un retiro. Y retiro y retiro y retiro y no has hecho ningún abono. No has hecho una cena, no has hecho una serenata. Entonces lo mismo sucede con los negocios. Por favor, esta semana ponte a pensar en tus clientes. Les pides favores, págueme a tiempo. Le dice lléveme el material y se lo lleva tres horas después. Se lo llevo el lunes, una disculpa y el cliente que le dice, está bien, te perdono, pero acabas de hacer un retiro. Después no le haces la factura correcta. Después no le entregas lo que realmente él pidió. Después de pronto al producto le echas un poco más de agua y lo disuelves. Y dele, y dele, y dele. Y siempre le pido disculpas al cliente. Y el cliente dice, va, acabas de hacer un retiro. Un día cualquiera, ese cliente que te compraba, dice, no te voy a comprar más. ¿Pero qué pasó? Lo que pasó es que usted estuvo haciendo retiros, pero nunca hizo un depósito. Y así son las cuentas bancarias emocionales, como las cuentas bancarias comerciales. Se le deposita, crece, se le retira siempre, decrece. Con este principio te puedes lanzar a ser un buen comerciante. Ganar, ganar o no hay trato. Y hay que llenar tres perfiles. El primero, que seas una persona que tenga buenos valores. Si tú eres una persona que no tienes buenos valores, tienes por ahí cosas truculentas, tienes cosas por ahí en lo escondido. Si no eres una persona que sea de fidelidad, de lealtad, que sea de fiar, es muy probable que la gente a futuro no quiera hacer negocios contigo. Que seas también una persona con madurez. Que si tienes que decirle algo a un cliente, que tienes que decirle algo a un proveedor, que si tienes que decirle algo a un trabajador, lo dices con firmeza. Sin dañar, sin maltratar, pero lo dices con firmeza. Y también es importante, como tercer elemento, que creas en la abundancia del universo. Eso de estar, yo peleo por lo mío y que los demás peleen por lo suyo, eso no es así, el universo es abundante. Tú en una misma esquina puedes encontrar 5, 10, 15 o 20 tiendas que venden lo mismo que tú vendes. Deseales que les vaya bien. Deja de hablar mal de la competencia. Deja que ellos también busquen su pan. Deja de que ellos también crezcan. Tú lucha por lo tuyo, pero sin dañar a los demás. Porque en una misma calle a veces todos vendemos lo mismo. Y que él venda, que bueno, que así sea. Yo cuando entre mi cliente a mi tienda, lo voy a atender lo mejor posible. Pero no voy a hablar mal de la competencia. Considera que la abundancia nos tiene que llenar a todos. Y si tú le deseas a una persona 10, te regresan 100. Así que con esta mentalidad te puedes tú volver muy atractivo para que la gente haga fila en tu negocio. Para que la gente vaya, te busque y diga, ahí yo siempre ganaré algo. Estas dos cápsulas que hemos llevado de ganar, ganar. Espero que te pueda servir para la actividad comercial. El mayor de los éxitos con gotitas de éxito. Gracias. Gracias.